Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Principalmente lo que se buscaba en el establecimiento era estabilizar la cadena forrajera por tal motivo ya se había implantado algo de megatérmicas con una utilización primavera, verano y algo de otoño y bueno, se debía estabilizar la cadena forrajera y justamente se han utilizado estas templadas en consociación. Eso como primer objetivo y como segundo objetivo se buscaba una adaptación a la zona y no solamente a la zona sino también a la limitante que tenía el productor con respecto a su suelo. El encharcamiento, un suelo con cierta limitante en cuanto a lo que es salinidad y sodicidad, un suelo con falta de estructura. Entonces se pensó en una consociación con estas especies, agropiro, festuca y lotus, buscando justamente una consociación en donde la gramínea aporta la fibra, la leguminosa aporta parte de la proteína sin dejar de lado la rusticidad y la adaptación al suelo principalmente. Y bueno, la experiencia básicamente es sobre grama Rodes como factura megatérmica y este año, bueno, ha habido las inclemencias del tiempo en una zona de los bajos inundables se empezó a trazar la siembra por no poder entrar por falta de piso y se realizó, bueno, un barbecho en primavera y luego un barbecho en el verano. Al no tener posibilidad de entrar con la sembradora optamos por hacer una siembra al boleo. La implantación se dio de manera muy buena, la verdad es que estamos hoy entrando el otoño con las pasturas ya floreciendo con un muy buen stand de plantas y bueno, un poco el manejo técnico de esta especie dan que el primer año hay que dejarlo al lote casi sin utilización para favorecer que se anille y así tener un stand de plantas correcto para los siguientes años y poder utilizar la pastura normalmente. Un poco, bueno, el campo es un campo destinado a la cría con opción a recría. El encadenamiento forrajero se va a hacer con pasturas templadas ya también se ha sembrado algo de agropiro con fadestuca y lotus y las mejores zonas nos han dado la posibilidad de hacer reservas de silo como para tener la posibilidad de no pastorear estos suelos tan frágiles cuando falta el piso, cuando llueve y utilizar silajes y rollos con los animales cerrados. Agropiro es una pastura, es una gramínea templada, muy rústica y adaptada principalmente a suelos con salinidad. Hay que utilizarla tipo verdeo, su utilización es tipo verdeo y puede dar, utilizada en tiempo y forma con pastoreos que pueden llegar a ser frecuentes, no tan intensos, se puede obtener muy buena calidad. Y eso se le suma el lotus con su aporte de proteína que sería la parte que le estaría faltando al agropiro. Y el animal en su mismo bocado, al tomar las dos, porque se puede ver en las imágenes que la consociación está bien lograda o por lo menos en alguna parte se producirá alguna selección por parte del animal, el mismo se va autorregulando su dieta en función a la necesidad que tenga, más de energía o más de proteína y trata de estabilizarla o sincronizarla. Valorando poder implantarlas, porque realmente son suelos que cuesta mucho lograr implantar una pastura, valorar eso, cuidarlas a full en épocas de estivales de lluvia y bueno, también la reserva, ya sea por inundación o por sequía, para poder sortear esos problemas. Puntualmente este productor se encontró en esa fecha del 2016 con el inconveniente de las grandes precipitaciones, las inundaciones y terminó sembrándolo entre junio y julio del 2016. Estamos hablando de que se trabajó con unos entre 20 y 25 kilos de agropiro, unos 12 kilos de festuca, la cual no se hizo muy presente, se estableció de una manera más lenta y no se visualiza mucha y con unos 3 a 4 kilos de lotos. Lo ideal de este tipo de pasturas es hacer un pastoreo rotativo con una frecuencia media, con intensidades altas de defoliación, es decir, manejar altas cargas en poco tiempo y luego darle descanso para que la pastura vuelva a recuperar sus reservas y la volvés a utilizar, digamos, en época de estival alrededor de los 30 a 35 días. De esa manera, lo que se logra es recolectar más forraje por ahí tarea. El pastoreo rotativo te permite aumentar la eficiencia de pastoreo, digamos, de esta pastura. Los resultados se pueden ver en las imágenes e inclusive la diferenciación con la utilización que se ha hecho de una grama Rhodes ya implantada y la otra implantándose, ¿no es cierto? El cultivar reclaimer es un cultivar que nosotros lo importamos desde Australia. Es una selección y mejora del cultivar fine cat, que ya hace unos años está en el mercado, que a la vez deriva de catámbora. O sea, podemos hablar que tiene características derivadas de la familia de las catámboras. En este caso, lo que se ha incrementado o mejorado es la producción, la calidad, sin dejar de lado el tema de la tolerancia a salinidad. Y sodicidad en cuyo caso o su tolerancia a negamientos. Es una grama particularmente pensada para el pastoreo directo, ¿no es cierto? Obviamente que al lograr ya una cobertura del suelo, lo que vos primero estás impidiendo es escorrer en tía, en lluvias grandes, favorecer la infiltración de esa agua y que no se escurra en los lugares bajos, provocando más daño. Y en época de sequía, obviamente la napa, que son lugares donde la napa está presente siempre, ayuda a que la pastura produzca. Entonces, una vez lograda, vos sabés que en un año malo vas a producir. Poco, pero vas a producir. Y en el año bueno, la producción se expresa al máximo. No, las pasturas son muy buenas. La verdad es que hay una gama muy amplia. Y sí, lo que por ahí está faltando son prácticas de manejo simples a campo que están disponibles. No es algo que ya está bien demostrado. Falta decisión. Yo creo que el productor tiene que tomar las decisiones. Los técnicos están. Y la disponibilidad tecnológica está. Nos conocimos con Sergio Boneto sin intención. Y bueno, seguimos después trabajando con Pemán con el tema de los orgos. Y nos iniciamos nosotros teniendo muy buenos resultados con el silero, en lo que es para engorde. Y bueno, después, dadas las circunstancias, se dio la posibilidad de hacer pasturas acá, en la zona entre las varillas y el molle. Y bueno, la verdad es que una relación excelente. El técnico de Pemán también hemos tenido muy buenas relaciones y me ha servido de ayuda y de sostén a la hora de tomar las decisiones.